Largas filas en el compensar de la carrera 68 para lograr la segunda inyección de Moderna. La hilera se extendió hasta la calle 63, razón por la cual las personas no sabían si hoy podrían completar los esquemas. Ese es el afán, más que todo, que alcancemos a vacunarnos con la segunda de Moderna. Además, no están respetando los mayores de 50. No sé por qué uno va ahí adelante y no, que haga la cola que todo el mundo, que la vacuna de Moderna está abierta para todo el mundo. El 19 tenía la vacuna y dijeron que no la había. Pues vamos a ver a ver si hoy la hay. En el Movistar Arena también se han generado enormes filas. Algunos manifestaron que se deben tener más biológicos porque en otros puntos no está disponible la segunda inyección. Poner más puntos, no sé, mejor coordinación allá con la gente que vacuna, ¿no? Pienso yo. Por otro lado, podemos constatar que aquí en Boulevard, uno de los nueve puntos habilitados en donde se está aplicando la segunda dosis de Moderna, no hay tanta afluencia de personas. Yo hago el llamado para que distribuyan más dosis y para que sea equitativo, porque vengo del centro comercial de Edén y ya se acabaron. Entonces tuve que venir hasta acá y mira de dónde vengo. Hoy hay segunda dosis de Moderna solamente para personas con cédula terminada en 1, 3, 5, 7 y 9. Primera y segunda dosis de Pfizer para menores de 12 a 17 años y gestantes. Y primeras y segundas dosis de AstraZeneca y Sinovac. Muy bien, continuamos hablando de vacunas porque en las últimas horas el país recibió 1 millón 585 mil 500 dosis de Janssen. Los expertos manifestaron que es necesario que se autorice un refuerzo de esta farmacéutica. Colombia recibió 1 millón 585 mil 500 vacunas de Janssen del mecanismo bilateral para aumentar los biológicos disponibles y así completar los esquemas de vacunación. La incidencia de eventos adversos ha sido bastante baja y en general es una vacuna muy bien tolerada por las personas. La invitación es a que se vacunen con relación a la segunda dosis de las vacunas de Moderna, de Pfizer, de Sinovac y de AstraZeneca. En el caso de los inmunizados con Janssen es importante que se apliquen una dosis de refuerzo y no quedarse con la monodosis. Un comunicado reciente de la compañía Johnson & Johnson sobre la segunda dosis de su vacuna informa los resultados de estudios en donde se ha encontrado un efecto duradero y persistente de los anticuerpos. Igualmente están mostrando cómo una segunda dosis tiene un efecto importante. Además, no se deben descuidar los casos pediátricos por COVID-19, ya que se han reportado 428 mil 307 contagios de menores de edad, 917 hospitalizaciones y 546 muertes. Hay que estar muy pendiente. Por ahora hay que aumentar las coberturas de vacunación y seguir adelante con todas las medidas de bioseguridad. Se han aplicado 39 millones 455 mil 509 dosis, pero solo hay 16 millones 482 mil 26 esquemas completos.